¿Qué tal? ¿Cómo están queridos hermanos? Bienvenidos de nuevo a otro video de Final Fantasy Brave Exvius Por primera vez, o bueno no sé si por primera vez, pero si es un poco raro que haga una review de unas unidades posterior a su salida O bueno, no posterior a su salida, pero por lo menos sí posterior a que haga invocaciones Pero bueno, esto fue un caso especial porque el banner llegó el día miércoles cuando normalmente llegan los días viernes Pero bueno, no quería dejar pasar la oportunidad de revisar por qué realmente es que Aerys, sobre todo, es tan útil Bueno, ni siquiera sé si lo sea, bueno, por lo que estuvimos o por lo que estuve viendo en lo que nos dijeron en el video de updates, ¿no? En el canal oficial, pues sí era una healer bastante potente y sobre todo que no solo hacía el trabajo de healer Sino que también tenía ciertas partes de soporte como buffer, por ejemplo Pero no quería dejar pasar tampoco la oportunidad de ver un poco a Immortal Flame Katie, ¿no? Esta unidad que es la colaboración con Katie Perry La verdad es que no es una mala unidad, me sorprendió, me sorprendió cuando la estuve revisando Así que bueno, por supuesto que es una unidad más en el juego, independientemente del contexto en el que sea Así que bueno, por supuesto le voy a hacer una review Su Thrustmaster, que es esta materia que se llama Everlasting Fantasy Es una materia que nos va a dar 20% más de MP y va a incrementar la magia en 30% Pero solo cuando equipemos arpas o bueno, instrumentos musicales Y reduce la posibilidad de ser objetivo en un 50% Esto la verdad es que no está tan mal Puede ser útil en ciertas situaciones, lástima que no aumente el espíritu Creo que sería más útil para unidades de soporte o incluso healers Sobre todo por esa reducción de la posibilidad de ser objetivo Pero bueno, se queda en magia y sobre todo con equipar arpas Su Super TMR es este accesorio que no es particularmente malo Simplemente que no está a la altura de un Super Thrustmaster Claro, si consideramos que es un Super Thrustmaster gratis Pues bueno, gratis, o sea es gratis obtenerlo Simplemente lo único que tienes que hacer es subirla a nivel, a 7 estrellas Por lo menos una unidad, una de ellas Y las otras dos, bueno, se las puedes dar de comer O puedes subir a 7 estrellas 2, etcétera Y lo que va a hacer este accesorio es darnos HP más 20%, espíritu más 20% Y va a tener esta habilidad que se llama Encouraging Aura El cual al azar en un 25% cada una puede O curar estados alterados de un aliado Remover debuffs también de un aliado Recuperar el 25% de su HP y de MP O incrementar en un 100% ataque, defensa, magia y espíritu durante 3 turnos Todo es a un aliado, todo es al azar O sea, si tú, eso es lo que no me gusta Si tú requirieras, por ejemplo, quitarte debuffs Y en lugar de eso te quita estados alterados, por ejemplo, pues Peluca Bialy Porque no es una pasiva, es algo que tú tienes que activar Y desafortunadamente nunca vas a saber Qué es lo que va a resultar de esta habilidad Entonces me parece bastante, bastante malo Pero bueno, pues si no tienes nada mejor con HP y espíritu En esa combinación, pues bueno, es algo Ella como unidad, bueno, puede equipar staffs, rods, instrumentos musicales Látigos, armas que se lanzan, escudos, lo que me parece importante Gorros, ropajes, túnicas y accesorios, por supuesto Tiene en cuanto a habilidades, por ejemplo, daño mágico por 3 Incrementando la magia en un 70% por 5 turnos para ella misma Tiene daño mágico por 4 a todos los enemigos Muy bajito, la verdad De nuevo tiene Fortune Lock of the Draw El cual al azar en un 40% O puede utilizar Lock of the Draw Pero es daño mágico por 6 a todos los enemigos Debuffeando ataque y magia por 3 turnos a todos los enemigos Lo único que puede cambiar en un 40% es Lock y Draw El daño es el mismo También, ah, pero va a reducir defensa y espíritu En lugar de ataque y magia, también por 3 turnos O en un 20% va a reducir ataque, defensa, magia y espíritu En 60% Pues no está tan mal O sea, si consideras que de todas maneras va a ser un debuff Claro, volvemos a lo mismo A lo mejor tú quieres que haga un debuff de ataque y magia Y lo que va a hacer es Peluca Biali, defensa y espíritu Cuando tú lo que quieres es evitar recibir daño Entonces, ah, de nuevo Pues, es que eso nunca me ha encantado Fortuna's Gift utiliza su propia barra de límite Para llenarla de otra unidad Esto me parece, creo que de lo mejor que tiene Bueno, no, no, no quiero exagerar Pero esto que pueda donar su barra de límite A otra unidad me parece útil Sobre todo para unidad de soporte Fortun, Lucky, Strake Va a curar 1200 de HP por 3.4 Es básicamente curaga a todos los aliados Y recuperar 30 de MP a todos los aliados Mira, no está mal Ojalá esta se pueda dualcastear Fortun, Thog, Lock El cual va a hacer daño mágico por 6 A un enemigo, infligiendo stop en 50% Pues bueno En la arena, supongo que no estaría tan mal Fortun, aquí Anyone's Call De nuevo en 40% Va a hacer daño mágico por 6 O, y bueno Y además va a incrementar el ataque mágico en 100% Por 3 turnos a todos los aliados O va a incrementar la defensa y el espíritu O, en un 20% Va a incrementar ataque, defensa, mágico y espíritu En 100% Este me parece ligeramente mejor O sea, ligeramente mejor Porque bueno, al menos Los buffs Ah, este Pues los buffs me parece Pero bueno, vamos a lo mismo Que tal tú quieres aumentarte defensa y espíritu Y de pronto se aumenta el ataque y la magia Entonces Bueno, no lo sé Ahora también son 3 turnos Pues bueno Ya que, 12 de Bueno, son 12 hits Este encadena con tornado El otro no encadena con un carajo Es un solo daño Este sí Entonces, bueno Al menos, pues vas a hacer daño En cadena con tornado Es daño mágico No tiene elemento Pero bueno Al menos encadena Y el daño es por 6 El de arriba también era por 6 Pero es un solo golpe ¿No? Entonces Bueno, como fin de insierno Creo que sea muy buena Tiene dual cast Eso está bien Wheel of Fortune El cual va a utilizar sus skills Dos veces en un turno Mira, así tiene el El Lucky Strike Eh, Strike, perdón Eh También lo puede usar dos veces Pues no está mal Jackpot En 7 estrellas Va a utilizar Bueno, disponibles de turno 1 Con 5 turnos de cooldown Daño mágico por 10 A todos los enemigos Recuperando el 100% De su propio HP y MP Y te va a permitir utilizar Por 4 turnos Triple Black Magic ¿Adivina qué es Triple Black Magic? Pues sí Básicamente Castear magias En... De hecho, magias oscuras Sí Eh, magia negra 3 veces en un turno Eso está bien Eh... Encadena con Divine Renation Esto tampoco No está tan bien Porque no tiene otra cosa Que encadene con Divine Renation Entonces no sé Si lo haga dos veces O va a ser una sola vez Ahora, depende Como la equipes No sé si sea Una habilidad como tal Ah, no Ni siquiera puedes Lo alcastear, güey Da madre Bueno, obviamente no Porque es de... 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 De cooldown Pero vamos A lo que me refiero Es que no tiene otra habilidad De Divine Renation Como para hacer una cadena Completa de Divine Renation Vamos a ver Si después Más adelante Tiene algo No se le ve Tiene el Fortune Out of Luck El cual En un 40% Va a utilizar Bueno, va a hacer daño mágico Por 8 A todos los enemigos En un 30% Va a hacer daño por 12 Y en un 30% También Va a hacer daño por 16 Y este encadena Con Chaos Wave Si tuviera Tetra Cast Wow Estarían bastante, bastante bien Pero No tampoco Pues bueno Habrá que ver Magia 10% Increíble La resistencia Slip Silence Y Paralisis Y aumenta la potencia De los ítems Esto ya es un poco viejo Pero puede ser útil Solo le falta Confios En mi opinión Incrementar Mira el Drop Rate De ítems raros En 50% Magia 20% Ay, la cantidad de guilds Obtenidos También es un 100% Ok Contaría Ataques físicos Y mágicos Con Nugget Máximo 1 por turno Y lo que hace Nugget Es recuperar 1500 De HP Y 50 de MP A todos los aliados Eso no está tan mal Incrementa HP 20% Espíritu 10% MP más 20% Cuando equipes Un ropaje Bueno No Perdón Una túnica O en una capa Incrementar MP 20% Defensa 10% HP 20% Cuando equipes Un gorro Bien Si el equipo Es su propio Thrust Master Que yo ya lo borré Ya borré todos Tiene Everlasting Blessing El cual va a recuperar 10% de MP por turno Y va a incrementar La velocidad de Con acciones Su barra de límite En 50% Y va a incrementar La posibilidad De conteriar En un 100% Muy bueno Está muy bueno Porque Su counter Es de 30% Y ahora se convertiría En 60% Muy muy bueno La verdad Un incremento de MP en 20% Incrementa Magia de espíritu 30% Incrementa la magia En un 50% Cuando equipes Arpas Incrementa Su daño de límite En 20% No está nada mal Tiene Firaga Tundaga Blizzaga Waterga Y tiene Imper Que ya es viejísimo Creo que ya nadie Lo utilizaba Pero bueno Lo tiene Tiene Astral Blizzard Que es daño mágico Por .8 Un enemigo Recuperando 60 de MP Dividido en 3 turnos A sí misma Flare Que es daño mágico De fuego Por 2.3 Reduciendo la resistencia A agua En 30% Por 3 turnos Ya muy viejito También Firaya Tundaya Que es Recuerda daño De su elemento De fuego De rayo Y un incremento O con incremento De daño En su uso consecutivo Hasta un máximo De por 6 Raging Ice Daño mágico De hielo Por 1.2 Incrementando el daño Consecutivo Hasta 9 meses 1.2 Por vez Máximo Hasta por 12 Raging Water Es básicamente lo mismo Pero en agua Estos son su solo hit Y ahora sí Esto es lo que me llamó La atención Tiene Tornado Tiene Quake Tiene Floth Tiene Freeze Freeze No me acuerdo Quien más tenga Freeze Pero no son Muchas unidades Bueno O sea Por ejemplo Tiene White Knight Noel Que es limitado Que Disting Que es limitado Immortan Frinkieri Que es ella Mediena Eso está perfecto C.S.I. Nicole Ese no es limitado Y Sofía Sofía es esta maga Muy chida O sea Eso es lo que me encantó Tiene muy buena Cobertura elemental Claro No es una locura Pero lo que sí Es que tiene una muy buena Combinación Tiene Quake Tiene Tornado O sea Tiene de las mejores Materias que tienes tú Para hacer cadena Recuerda que no todo En la vida En Brave Exus Es encadenar Unidad pueda hacerlo Es bastante Bastante bueno Y si a eso le sumas Si tuviera Tornado Y Aeroja Oh Sería una maldita belleza Creo que sería Mucho más útil En concreto Ah bueno Y pasemos a su límite Que es Enchanting Melody El cual va a hacer Daño mágico Por 8.3 A todos los enemigos Incrementando en 100% El ataque Defensa, Magia y Espíritu Por 3 turnos De todos tus aliados Este encadena Con Kingsglade No sé para qué chingados Hacen que encadene Con Kingsglade Ya es una habilidad Que pocos utilizan De hecho Si no me recuerdo Solo es este Carajo Es este Nix Quien utiliza Bueno también Jun Lilith O Lilith Ah claro La niña Que es una Monserga En la arena Lucius Tampoco Creo que también Es el ¿Quién es Lucius? Ah claro Que salió en su mismo banner En el mismo banner De Lilith Jirai Jirai ya Que todo el mundo ocupa Bart Ah bueno Habrá Bart Puede ser Que si Sobre todo Todos aquellos Que pulearon por él Y tuvieron la fortuna De obtenerlo Ah María De Xenojirs Ok Inmortal Flame Vota madre Este Bueno Pues es una opción más Digo Una familia Un poco Un poco limitada Y limitada Literal O sea Porque muchas de estas unidades Fueron limitadas Digo Nix no lo es Pero bueno En fin En conclusión No es una mala unidad O sea La verdad es que pensé Que iba a ser mucho peor Tiene buena cobertura elemental Tiene posee O sea No es que te vaya a hacer O sea No es que vaya a matar A Gilgamesh Kai Ella sola Pero a lo mejor Igual Y en una de esas Si eres un jugador nuevo Pues te puede ser útil Te puede ser el carry Junto con Quien te dan A Ash O como se llame La del final 12 Y Lightning Que son unas unidades Pues gratuitas Esta pues se podría considerar Que también lo es Entonces bueno No está tan mal Realmente creo que puede ser útil ¿No? Pero no va a ser No va a ser la rompemetas Es gratis ¿No? Ahora sí Pasemos a Lanaki A Red 13 O Red Yui San Su Thrustmaster Es el Seraph Comp El cual es un accesorio Que tiene ataque 50 De base Y tiene Setos Story El cual va a incrementar El MP en 20% Y el ataque en 10% Me parece un muy buen accesorio Me gustaría tener uno Por lo menos Un par Su Super TMR Es el Limited Moon El cual es otro accesorio Que tiene ataque 60 Va a MP Más 30% Y tiene High Tide El cual va a incrementar En un 100% La velocidad Con la que se den A tu barra de límite Este me parece Muy muy bueno La verdad Y sobre todo Ataque 60 Flat Uff Una locura El puede equipar Dagas Espadas Espadas largas Katanas Y puños No se porque puede equipar Todo esto Pero bueno Puede Gorros Cascos Ropajes Ok Tiene un poco extraño Aquí O sea Como porque podría equipar Cascos Nanaki Pero bueno En fin Tiene Sled Fang El cual daño físico Por 5.5 Un enemigo Tiene Lunatic High El cual va a incrementar La velocidad Con la que se den A tu barra del límite Bueno De todos tus aliados En un 150% Y va a negar Un ataque físico Recibido por 3 turnos Para todos los aliados O sea Es una especie Como de escudo El primer ataque Que le hagan A uno de tus aliados O a todos En general Cada uno Va a poder negar Ese ataque Blood Fang Daño físico Por 1 En un 30% De este daño Como drain de HP Y daño físico Por 1 En un 30% De este daño Recuperándolo En MP Va a incrementar El ataque en 120% Para sí mismo Está bien Stardust Ray Es la nueva familia De encadena Bueno Que es encadena En la cual Se incluyen Tubi Monk Sabin Of Colts Ya saben El nuevo Sabin De 7 estrellas Lila Y King Edgar Of Ah O Fígaro O sea Edgar No Básicamente El Edgar De 7 estrellas Parece bastante bien Creo que es una familia Que podría entrar En un futuro Al meta No lo sé Desconozco Que unidades Vayan a venir Pero pues Si ya tienes A Tubi Si tienes Tubi Es un poco más complicado Pero bueno Por lo menos Red 13 Y Sabin Y Edgar Bueno pues Ahora entran En esta familia Tiene Howling Moon El cual va a hacer Daño físico Por 3.6 Un enemigo Incrementando En 5 unidades Su propia barra De límite Incrementando Los modificadores Por 1 Durante 3 turnos De Stardust Ray Y por 2 De Earth Ray Y Sleet Fang Sleet debe ser Es Ah porque Otra vez me aprendí Una regla En el idioma inglés Que me pareció Brutal Sorprendente Y maravillosa Ahorita se las platico Por ejemplo Si una palabra Termina con consonante O bueno Más bien Continúa con una vocal Bueno si termina Con consonante La palabra O la letra Se pronuncia Como en el Español Digamos Como en el latín Pero si Si termina con vocal La palabra Significa que La primera letra Va a su Su nombre O sea se va a indicar El nombre Como se dice O sea perdón La A Sería A Entonces aquí sería Blaze Charge No O sea que sería Charge Charge Ay no olviden Bueno total Va a ser daño De clases de inglés Con Safer De verdad no estaría tan mal No digo no estaría tan mal Que yo las tomara Es daño físico De fuego Por dos A un enemigo Agregando Elementos de fuego Propios ataques físicos Durante cinco turnos Está en cadena Con Star 2 Ray Lo mismo tiene Con Storm Charge Con Shadow Charge Obviamente en elemento De viento De oscuridad Respectivamente Y tiene Earth Ray El cual es daño físico Por 6.5 Con un incremento En su uso O en su daño Con uso consecutivo Hasta cinco veces Dos por cada vez O por dos en cada vez Hasta un máximo De 16.5 También en cadena Con Star 2 Ray Tiene Double Limit El cual va a utilizar Sus propias habilidades Dos veces en un turno Pues todas Prácticamente todas Delicioso Muy muy bien Tiene Overhaul El cual Este va a estar disponible Durante Digo Desde turno 1 Con cinco turnos De cooldown Va a curar Sus breaks De ataque y defensa Va a recuperar 600 de MP Dividido durante Tres turnos Prácticamente 200 de MP Por cada turno Le ha permitido Utilizar durante Tres turnos Triple Limit Que seguramente Será triple cast Utiliza Slit Fang Lunatic High Blood Fang Stardust Ray Halloween Moon Earth Rave Blazing Charge Storm Charge Shadow Charge Overhaul Spirit Overhaul Perdón Y Spirit of Z Tres veces en un turno Pues prácticamente Todas También O sea Quedas a la mamá En fin Tiene Overhaul Ajá Ok Y que me quedé Durante tres turnos Triple Limit Bueno Este Triple cast Va a incrementar En 130% Su propio Ah no El ataque De todos tus aliados Bien Nada mal Incrementando También La velocidad Con la que Se llena Sus barras De límite En 200% Durante tres turnos Tiene Spirit of Z El cual va a estar disponible Desde cuarto turno Con cuatro turnos De cooldown Va a ser daño físico Por 24 Un enemigo Incrementando El daño De su límite En un 50% Por tres turnos Que no puede ser Dispeleado Y va a incrementar El modificador De Earth Rave Durante tres turnos Por 2.5 Y tampoco puede ser Dispeleado Todo en cadena Con Stardust Ray Creo que puede hacer Mucho daño La verdad Tiene buenos multiplicadores Creo que puede durar Un poquito más Sobre todo Si tienes estas familias Me gustaría probarlo Si es que alguna Me sale Con Tubi A ver que tal Se manejan Ahora Stardust Ray Este Que Que Ah mira Empieza en 110 O sea es muy fácil De encadenar Son 10 hits Creo que Podría ser bastante bueno En cuanto a pasivas Tiene Timeless Strife Incremento En defensa HP 20% Togil 1800 por 1 Cada turno Incrementar ataque Y MP en 20% El ataque en 200% Cuando está desarmado Esto no creo que quieras hacerlo Prefieres armarle Bueno equiparle algo A menos que sea tu primera unidad Entonces te va a llevar el carry Durante un buen tiempo Si es que no le equipas nada Defensa de espíritu 20% Incrementa la resistencia Confuse en 100% Muy bien Daño físico Incrementa el daño físico Contra bestias Demonios Y no muertos O un deaths O zombies Como me llames Va a incrementar La velocidad Con la que se llena Su barra de límite Durante 50% Oigan por cierto Ya no revisé Cuantos Cuantas unidades de límite Pide esta niña Este Katy Perry Pide 20 No mames Es la mas baja Que he visto No se si hay unidades De 7 estrellas Que pidan 16 Pero 20 Si no me recuerdo Si no es la mas baja Es de las mas bajas Eso es seguro Entonces que pueda Osea que llene su barra de límite Y que la pueda donar A alguien Eso a lo mejor Es mas útil Que todo lo demás Que hace En que me quedé Así llena La velocidad Con la que se llena Su barra de límite De 50% Incremente el ataque De su equipamiento En 100% Y la precisión En 25% Cuando equipes Una sola arma Cualquier arma Osea True Double Hand Ataque 30% Defensa HP 20% Si le equipa Su propio Thrustmaster O Super Thrustmaster Va a incrementar Defensa Espíritu Y MP En 20% Va a incrementar El daño físico Contra bestias Demonios Y no muertos En un 75% Va a mejorar Los modificadores De Stardust Raid En .75 Y por 1.5 De Earth Raid Y Slit Find Va a incrementar El ataque De su equipamiento En 50% Y la precisión En otro 25% Cuando equipes Cualquier arma Orale Incremente MP 20% Ataque 40% La posibilidad De contrar Ataques físicos En un 40% Con Gaia Guardians Máximo 1 por turno Y lo que hace Gaia Guardians Es incrementar El daño físico Contra bestias Demonios Y Undeads En un 150% Por 2 turnos Así mismo Verde Esto está Bueno cuando Te enfrentes Contra estos monstruos Osea que Los vas a deshacer Eso es un hecho Por lo menos Con Red 13 ¿No? Su límite Es Cosmo Memory Es el mismo nombre Que tiene Final Fantasy 7 Daño físico Por 5 Ignorando defensa En 50% A todos los enemigos Reduciendo La resistencia Fuego Viento Oscuridad En un 60% Si lo maxea Sense en 100 Y el daño Es por 7.9 También durante 4 turnos Estaba permitido Utilizar Triple Cast Y va a incrementar Los modificadores Por 3 Durante 4 turnos De Blazing Charge Earth Rave Shadow Charge Storm Charge Bueno me parece Que está bastante Bastante bien Muy competente Creo que puede hacer Una muy buena cantidad De daño Si estás empezando El juego Uff Esto va a ser un poco Difícil que encuentres Con quien encadenar Pero si te salieron Dos de ellos Yo por lo pronto Me quedaría con los dos Sobre todo Porque su Super TMR Si es una brutalidad Pero a lo mejor Pero a lo mejor Te es más útil Repito Solo si estás Empezando el juego A lo mejor Te es más útil Tener 2 Rept 13 Para poder encadenar Con Stardust Ray Que sacarle el Super TMR Pero ya esa es decisión Completamente tuya Eso ya lo sabes Bien Ahora si Pasemos a la niña De mis ojos Ustedes lo saben Bueno si lo saben Pero si Yo soy Tim Aeris Siempre lo he sido Siempre me ha encantado Lloré Sufrí Y berré Cuando ya saben Todo lo que pasa Aunque si bien es cierto Algo que me faltó comentarles De hecho quería comentárselos En el video de Pulse Pero no sé por qué Se me olvidó Final Fantasy 7 Fue tan importante Para mí A pesar de que No es mi favorito No es mi final favorito Porque fue la primera vez Que yo sentí realmente Una emoción O me logré conmover Con la historia De los personajes De un videojuego Siempre habían sido Videojuegos Y divertidos Pero nunca realmente Sentía Me sentía conmovido Tal vez un poco con Link Cuando nadie lo quiere Pero realmente Siempre fue Link Como toda su historia Toda su aventura Es en solitario En general es en solitario Digo Fuera de Navy No 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 era algo Como que me identificara O no era algo Como que me conmoviera No Al menos no De esta manera Como si con Red 13 La primera vez Que llegas A Cosmo Canyon Bueno Esto es un poco de spoiler Te das cuenta Más bien Red 13 Sabe una verdad Que él no creía Que él no conocía Que él ignoraba Y que además Lo hace ver Lo estúpido que fue Y realmente Se arrepiente Eternamente Bueno Se arrepiente De haber De haberse sentido Avergonzado De su padre Por ejemplo Y entonces Cuando se da cuenta De la verdad Que Seto Se queda en el Cosmo Bueno En el Cañón Realmente protegiendo Y hasta la fecha Sigue protegiendo El Cañón Aún después de muerto O sea Es que esa escena Cuando se da cuenta Bueno Nanaki Que su padre Estuvo ahí Siempre defendiendo El Cañón O sea Ese momento Todavía lo recuerdo Como si fuera ayer Y fue la primera vez Que yo sentía Así como O sea Pasé un trago De saliva Y Ouch O sea Así de Escuincla imbécil Porque bueno Tomen en cuenta Que Nanaki Tiene la edad De un adolescente En el juego Aunque es Mucho más grande Pero Pero es como Si fuera un adolescente Entonces cuando se da cuenta De la verdad Es así como De No Así como Que te destrujan El corazón Muy buena escena Muy muy buena escena Y ya espero verla En el remake Ojalá sea Algo tan épico Como lo fue En esos Este Polígonos Todos Tan Pues Digo ya ahora Tan envejecidos Pero bueno Vamos con la señorita Eris Con la mamá De los pollitos Con La mejor Si 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 Es la mejor Es que no se O sea bueno Por lo menos para mi lo es Una de las mejores personajes De Final Fantasy 7 Aunque si bien es cierto Pues O sea No lo se Sería un buen tema de debate Pero bueno A mi me encanta A mi toda la vida Me ha encantado a Eris Me gusta mucho su diseño Me gusta mucho La No solo el diseño físico Sino el diseño De la creación de personajes O sea Tetsuya Nomura Creo que le da En el clavo La prueba es que ahora En el remake A Eris parece ser Un arcángel O sea de verdad Parece un ángel O sea Ese brillo tiene O esa impresión Me dio por lo menos A lo mejor estoy Fanboyando un poco No un poco Un chingo Pero de igual manera Eso no quita Que esa intención Hayan tenido Y que eso es lo que se vea reflejado En la pantalla Bien Vamos a pasar a su Thrustmaster Que es Planet Whisper El cual va a ser una materia Que va a incrementar el espíritu En el 50% Y va a incrementar en dos unidades Tu barra de límite Por cada turno Me parece un excelente Thrustmaster Para cualquier unidad le viene bien Obviamente para unidades Como ella O sea unidades soporte Unidades healers Pues va a venir más que increíble Su Super TMR Es el Ice Shocker El cual Es un accesorio Que da espíritu 60 Tiene una resistencia a la oscuridad En 50% Lo cual tiene mucho maldito sentido El auto refresh Que esto realmente no me encantaba Les decía Que porque hay muchas unidades Ya no tan actuales Pero si en el pasado Que ya tienen auto refresh De manera base O de manera innata Entonces doble auto refresh No te cura 10% O sea no se estaquea La habilidad Básicamente O sea es simplemente Tener un auto refresh O tener 20 auto refresh Es exactamente lo mismo Tiene Planet Defender El cual es Una habilidad Que va a incrementar El espíritu en 60% Va a incrementar Los modificadores de Holy Doble Holy Holy Ritulation Un Holy Darkness Ni siquiera conozco esta O sea conozco Holy De ahí en fuera Ya no conozco más Incrementa los modificadores De Holy Blade Holy Mind Holy Saber Holy Ok O sea todo lo que tenga que ver con Holy Incrementa los modificadores De por 3 de Holy Ancient Holy O sea no tengo idea De cuáles son estas habilidades Bueno Holy alguna si Pero bueno O sea hace un mal Darle daño Con básicamente Magias de luz Eso es lo que nos está queriendo decir Un muy buen super temer La verdad Ella puede equipar Staffs, rods, arcos Que me llaman la atención Masas, gorros Propajes, túnicas y accesorios Y en cuanto a habilidades Bueno pues tiene Healing Wind El cual va a recuperar 1000 de HP Por 3.4 A todos los aliados Va a cubrir Todos los estados alterados O sea es básicamente Kuraga con Esuna Tiene Sealed Evil Perdón Sealed Evil El cual va a reducir El 60% del espíritu Durante 3 turnos De todos los enemigos Va a infligir Silence en 30% Para todos los enemigos También Y Stop en 30% Durante un turno Para todos los enemigos Creo que no está nada mal Breath of the Earth Va a incrementar La resistencia A debuts De ataque, defensa, magia y espíritu Básicamente a todos Durante 3 turnos Y te va a dar Una barrera de 500 De HP Durante 3 turnos Muy bajita La verdad Esa barrera Pero bueno Bastante útil De todas maneras Tiene Fury Brand El cual va a incrementar En un 110% El ataque Durante 3 turnos A todos tus aliados Excepto ella misma Y te va a incrementar En 5 unidades El límite De todos tus aliados Excepto ella Tiene Planet Protector El cual va a mitigar El daño recibido En 30% Durante 3 turnos A todos los aliados Y te va a dar Una barrera de 500 De HP También Durante 3 turnos Ahora toma en cuenta Que es Es daño en general No es ni daño físico Ni mágico Entonces este Si tienes otra unidad Como por ejemplo Si que lo tiene Sylvie De dar resistencia O mitigación A daño físico Y mágico En específico Entonces se stackearía Con esto Tiene Dual White Magic Que es poder utilizar Dos magias blancas Por un turno Tiene Pulse of Life El cual va a revivir A todos los aliados muertos En un 100% O con un 100% De su HP Tiene White Materia La cual Perdón Va a recuperar 2500 de HP Por 18 Es más que Kuraya Va a incrementar La resistencia a luz En 50% Por 3 turnos A todos los aliados Stop Detach Que es curar Stop a todos los aliados Recuerda que Por ejemplo Este cuando lo mejoras Con Ayaka No solo cura Stop Sino de parte Con una protección Con una protección Contra Stop Durante 3 turnos Prayer of the Cetra Of the Cetra Perdón Va a curar 1000 de HP Por 3.4 A todos los aliados Es curaga Va a auto-castear El siguiente turno Un heal O bueno Una curación De 2500 Por 18 A todos los aliados Me dice Está bueno Me parece que está muy útil Porque te curas Y el siguiente turno Te vas a volver a curar Pero ya sin necesidad De hacer algo No pareció Lo que tiene Mira Overflowing Life Va a ser auto-revive En 100% Durante 3 turnos A un aliado Cura Stop Y Charm Por solo de un aliado Live Stream Va a ser auto-life Básicamente Por 3 turnos A un aliado Y garantiza una barrera O te da una barrera De HP O de 1000 de HP Para todos los aliados Pues está bien Tiene Double Limit Que el cual es Prácticamente utilizar Todas sus habilidades Excepto Dual White Magic Bueno por supuesto Stop Detach Y Miracle of Life Por 2 2 veces en un turno Y lo que hace Miracle of Life Es Está disponible Es una habilidad de cooldown Que está disponible Desde turno 1 Con 6 turnos de cooldown Esta va a castear Auto-life Por 3 O sea en área Básicamente Va a incrementar Ataque de Defensa Mejia y Espíritu En 140% Durante 3 turnos Pues está bien Un buen buff La verdad Y auto-life Pues me parece también Bastante bastante bueno Sobre todo Ya en combinación Con otras unidades Podría hacer muy bien Las cosas Ancient Holly Está disponible Desde 5 turno Perdón Con 5 turnos de cooldown Va a reducir La resistencia a luz En 100% Durante 3 turnos A todos los enemigos Va a hacer daño Mágico de luz Por 30 Tomando el espíritu Tomando el espíritu Como escala de daño A todos los enemigos Wow Esta está muy buena Early healing Disponible desde turno 1 Con 15 turnos de cooldown Va a recuperar El 100% De tu HP y MP Bueno De todos tus aliados Va a curar 4500 de HP Por 25 Dividido en 3 turnos Es un madral Va a recuperar 130 de MP Multiplicado Con multiplicador De .1 Dividido también En 3 turnos Muy bien Espíritu Más 30% Incrementa los modificadores De Vanish Gavanish Y Holly Por 3 No creo que quieras Utilizar a Eris Para hacer daño A lo mejor Y si Dependerá La situación MP más 30% HP 20% MP más Recupera 5% De MP cada turno No es mucho Me hubiera gustado Que fuera 10 Incrementa la resistencia A Sleep y a Parálisis En 100% Bien Resistencia al hielo En 20% ¿Por qué hielo? ¿Qué chingos tiene que ver? Espíritu 50% Reduce la posibilidad De hacer objetivo En 50% Era bastante bien Este con el Thrustmaster De ¿De quién era? No me acuerdo Era de Katy Perry ¿No? ¿Era su Thrustmaster O era su Super Thrustmaster? Era su Thrustmaster Uy He guardado uno Luego ¿Qué dice? La posibilidad De contrar ataques Mágicos En un 25% Con Unshakeable Resolve Máximo 1 por turno Y va a incrementar Resistencia a Stop En 100% Bien Stop de manera innata Que es mitigar Daño mágico Recibido en 20% Por dos turnos A todos los aliados Ah mira Nada mal Nada nada mal Sobre todo como counter Flower of the Flower of the Slums Requiere su propio Thrustmaster O su Super Thrustmaster Equipado Y va a incrementar El HP en 30% Y el MP en 20% Va a autocastear Bueno Va a tener un Regen De 1800 Por uno Cada turno Y va a recuperar Otro 5% De MP cada turno Este me parece mejor Va a incrementar La defensa en 20% Espíritu 40% Y la posibilidad De counterar Sus En un 50% O sea En lugar de ser 25% Va a ser como por ahí De 37% No está mal No es gran cantidad Pero bueno Siempre cualquier counter Que haga Pues va a ser bastante bueno Tiene Vanish Que es daño mágico De luz Por 1.2 Tomando el espíritu Como escala Tiene Sunaga Que es curar Poison Blinders Deep Silence Paralysis Y Confuse A todos los aliados Vanish Vanishga Igual daño mágico De luz Por 1.8 Tomando el espíritu Como escala Tiene Dispelga Tiene Full Life Tiene Kuraya Tiene Holy Tiene Rerase Muy bien Ares Tiene su límite Su límite Que es Great Gospel Que es una belleza Es una hermosura Este límite Sobre todo en el juego En Final Fantasy 7 Era muy bonito A pesar de los De las carencias De las carencias De este De gráficas De aquel momento De base Va a curar Todos los estados Alterados De todos tus aliados Va a revivir A todos los aliados Muertos Con un 50% De su propio HP Va a recuperar El 50% de HP De todos los aliados Va a curar Los debuffs De ataque Defensa Magia Y Espíritu Va a curar Stop Va a curar Charm Va a poner Auto Revive Durante 3 turnos Y si lo maxeas La diferencia Es que va a curar En 100% El HP De tus aliados Y va a revivir A tus aliados muertos Con un 100% de HP Además que va a costar 3 unidades de límite Menos Ahora cuesta 53 No es nada barato Ella no tiene nada De High Tide O Override O sea No tiene nada Que le incremente La velocidad Con la que siguen A su barra de límite Entonces Ojo con eso Pero bueno Tenemos unidades Que pueden otorgar Su barra de límite Así que En conclusión Aeris O sea No es que sea una locura Más bien Es la mejor healer Por el momento Si, si lo es Claro Porque es una gran healer O sea No solo No solo cura Pues también tiene por ahí Algunos buffs También cura debuffs Te protege contra debuffs Ahora no te protege Contra estados alterados Pero al menos Si lo cura Ahora Su Stop Detach Tampoco te da protección Contra Stop Al menos no de momento Seguramente En algún día Llegarán sus mejoras Y esto El Stop Detach Seguro será parecido Al de O igual Al de Ayaka Pero la verdad Es que pues Que importa lo que te diga Todo mundo Estamos invocando Creo que la mayoría Muchos De verdad Estamos invocando Por Aeris A pesar que he visto Muy pocas en el juego Como que todo mundo Hemos tenido Muchas personas Hemos tenido la mala fortuna De que no salgan De hecho un amigo mío Que está jugando Este O es un Ya no es un jugador novato Ya tiene un buen rato Tiene buenas unidades Invocó De pasos Y le salieron en total Bueno ya lleva 5 5 Red 13 Y una sola Aeris No entonces Ni modo Él también quería Aeris Este En algún momento saldrá No Yo tampoco Tampoco estoy tan negado Digo en algún momento Me saldrá Aeris Y si no Pues dentro de Ya me queda Prácticamente semana y media Y la voy a buscar En mis tickets de selección Eso es un hecho Entonces Es una muy buena Healer Es la mejor Aunque si bien es cierto No solo hace el trabajo De Healer Hace un poquito De soporte Entonces eso creo que Le ayuda a su estancia O que permanezca más En el meta Red 13 Me parece que Hace una muy buena Cantidad de daño Pero Difícil De encontrar Con quien encadenar Entonces Immortal Flame Katie Bueno pues Es mejor unidad De lo que pensaba Para ser honestos Así que pues Ahí están Queridos hermanos Esta es mi opinión Recuerda Tú tienes como siempre La mejor opinión Con respecto a este banner Si es que necesitas Estas unidades O no Esta solo es Mi manera De ver las unidades Con respecto a Mi forma de juego Pero como siempre Pues ya sabes Tú tienes la mejor decisión Y sobre todo Bueno pues recuerda Que estas son unidades Que te dan un bonus En el evento Entonces seguramente Querrás comprar Algunas materias O el equipamiento Que esté disponible En este evento Espero que esta información Te haya gustado Que te hayas divertido Recuerda dejar tu like Recuerda suscribirte Y compartir este video Yo fui Seifer Y hasta Chau